Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá chicos, vamos a continuar con Putamon Revolution Y bueno, en el episodio anterior nos saltamos una ciudad porque el señor Teton quería que llegara a cambiar a mi Pokémon, o sea, quería evolucionar a su Gengar y me hizo pasar por todas las ciudades sin ni siquiera hablar con un puto imbécil, así que me estoy volviendo a la ciudad anterior a hablar con toda la gente de las casitas y ver qué es lo que pasa, ya que el tetón me hizo nuevamente pasar corriendo por todos lados. Yo te hice seguir la aventura, nada más. ¿Qué aventura? Si no hablé nada con nadie, me perdí el Pokémon legendario que estaba escondido ahí en la caseta de mailbox. ¿Tú querías que alguien llegara y te dijera hola, buen día? ¿Qué es eso? Buen día compadre, tenía que entregarle un dito a un conchesomadre y lo voy a capturar ahora. Yo tengo más suerte que vos. Y se lo voy a ir a entregar a Ciudad Paleta. No me acuerdo en qué ciudad estaba el conchesomadre. ¿Estoy en Ciudad Paleta o el mapa del circo? No. ¿El del del dito? No sé si estaba en Ciudad Paleta o en la boleta. No me acuerdo en qué ciudad estaba aún, pero había uno que estaba... Ah, ya me acordé. Creo que estaba en la Ciudad CSA. Casi que la abuela me dice que tengo que aprender algo antes de poder entrar a Torre Fantasma. Y esa abuela no lo sabía. Casi que la abuela me dice que tengo que aprender algo antes de poder entrar a Torre Fantasma. Y esa abuela no lo sabía. No tengo una super mega y hiper bola. ¿Esta es una tienda? ¿Vos cachaste la tienda? La tienda esta que es como una carpa. Mr. Fuji House, acá está el que tiene el Farfetch. ¿Farfetch? Sí, el de Fuji. ¿No te robé? ¿No te robé? Ya, y el culiado se fue a la Torre Fantasma el que pasaba. El Fuji era el tipo este que te cambiaba el Farfetch, ¿cachai? Por un Pokémon X. ¿Cómo me veo un golpe crítico, Mewtwo y Joder? Ahí pasa lo que está pasando, porque cuando no entra nadie un Pokémon y los tiras al agua... Eh, pues podemos hacer una mierda. Eh, pues podemos hacer una mierda. Ahí está cuando uno es pollo, po. Ahí está cuando uno es pollo, po. ¿No se venden nada en esta ciudad? ¿Una mina Hatzelman? ¿Cachas te venden ropa, po? En agua ropa. ¡Full Play! Y te venden... Y una vieja te... Te enseña el Full Play. ¿Estás seguro que vas a ir? ¿Por qué me llamo a la Torre Fantasma cuando es realmente la luz? Me están hablando de la Torre Fantasma. No existe Clock Down, eso es todo. ¿Viste que hay que rescatar al señor que está dentro de la Puchamón? Sí. Super repelente. Al final ya sé cómo hacer la cuestión de los Rattata, po. ¿Cómo? Cuando tú tenías ahí al Monkey y hacías ahí la cuestión del Cover. ¿Es cierto que te salía en un momento como que le hubieras sacado un pelo al Rattata? Es que en ningún momento te va a salir un mensaje así como... Si sale, si sale. ¿Sale? Si, si sale el mensaje. Cuando pasa eso, el objeto se le agrega al Pokémon. ¿Caché es que le puedes poner un ítem al Pokémon? Una valla, la valla que se ve. Sí. Ya. Se le agrega ahí, entonces tú tenés que ir al Pokémon y sacárselo. Ah. Pero igual, o sea, si te diste cuenta, solamente Genies hay en dos ciudades nomás, po. Y después ya no hay... ¿Te das por eso? Sí, yo sé. O sea, las voy a completar todas, pero te digo que Genies solamente hay dos. Eso es igual. Hay más, pero las otras no te dan misiones. No, pues no te dan nada. No, pues. No puedo creer que me gano Mewtwo, bueno. ¿Cómo me gana Mewtwo, bueno? No tengo ni plata, bueno. ¿Eso te pasa por no subir ni idea de tus Pokémon? Te lo vuelvo a decir. Pero si están todos casi en el mismo nivel, bueno. Bueno, el único... No, pues. Ayer yo los vi y el único 60... Pero ayer, ayer, ayer fue otro día. Hoy día fue otro día. Verdad que tú jugás ahí 50.000 millones de horas diarias. Se me ha olvidado, po. Eso. 50.000 millones de horas diarias. Sí, po. Se me ha olvidado. Todos los días cambian los niveles de Pokémon. Verdad que yo tengo que atrapar al Dito que está escondido en estos matorrales, hijos de la puta. Me gasté 15.000 de oro para comprar 20 Great Balls. ¿Cómo están estafados estos hueones? Explícame eso, por favor. Así es, po. ¿Tú crees que el Dito sea...? Pobre. Una pregunta. Una pregunta, una pregunta. ¿Tú crees que el Dito sea bueno, realmente? No. Antes de decir que no es bueno. El Dito, la única función que cumple... Es imitar un Pokémon. Para... No, no, no. Ni siquiera porque... No. La única función real que cumple el Dito... Es para... Para... Hacer huevos. Ah, porque me da el Pokémon. Ya, ok. Y en este juego... No se puede. Exactamente. Así que Dito no tiene ninguna utilidad. Y por ejemplo, si en esa casa me están pidiendo un Dito, tal vez haya algo interesante. Pobre. ¿Te dice que te da? Pobre. Te dice que te dan. Te dicen que siempre ya no te necesita compañía a otro Dito que tiene. Eso es lo que te dice. Wow. Pero ahí podría haber algo misterioso. Pobre. ¿Querés que lo busques? Búscalo. ¿Te digas lo que tiene? Sí. Si tenéis como encontrarlo. Tenía una guía, supongo. Porque... Si habéis pasado por todos los lugares... Odeon, Revolution, Trade, Dito. Voy a poner ruta 14 en el Wic. Ya, listo. Dale. Vale. Es que no sé si es un trade, porque lo regaláis en la caca, Julián. Wing Attack. Esa cual sí sirve. Quick Tackle... Quick Attack. A ver, lo voy a cambiar por este. Bueno, cambio Dito. Es un pendejo que tiene un Dito y ese Wante lo cambia. Es que son tan bajitos aquí los Pokémon, ¿no? Necesito subir a mi Snorlax a 75, yo creo. ¿75? Sí. Una pregunta. ¿Vas a subir solamente un puto Pokémon? No, no. A ver, espérate. Todos mis Pokémon están 60, ¿ya? Ah, ahora están todos 60. O 60 más. El único que se fue, que subió muy brígido fue Snorlax. Ya, porque es muy fuerte, pues. ¿Y dónde lo atrapaste a todo esto? En la ruta... Creo que un gimnasio más allá de donde estés tú. Ah. O sea, ¿y tú lo recomendáis? Sí. Es que a mí me sirve porque... No, Mewtwo me mató a todos. Yo tengo un Prime Me que es débil al Psíquico. Tengo un Hunter que es débil al Psíquico. Necesitáis un Jinx, Necesitáis un Granbull, por ejemplo. Es que esos son fuertes al Psíquico. Sí. Tú seguramente a ti te da mejor porque yo tengo otros Pokémon que son... Yo creo que tú te quedaste mucho con Pokémon normales. Creo que como que te quedaste ahí, ¿cachai? Creo que como que te quedaste ahí, ¿cachai? Lucha, planta, fantasma normal. Sí, pero fantasma no te sirve contra otro que es psíquico, ¿cachai? No tiene no... Y planta tampoco te sirve. Un Pokémon es que debería tener debilidad, pero Mewtwo se pasó la debilidad, por ejemplo. Puta, es que si es un Pokémon legendario, ten en cuenta que tiene que ser fuerte. Y qué nivel estará también, eso es lo otro. Sí, pues, tenía nivel... Pregunta, pregunta. Ya, pues, por eso, puede ser nivel 80, poco. Y por lo mismo, yo por lo menos prefiero disfrutar dándome vueltas en la arena esta... O sea, en las pajitas para subir de nivel, loco, porque... No quiero llegar allá y que me la meta. No me interesa. ¿Ya ganaste tu medalla la otra? No, no, estoy tratando de grabar honditos. Hasta ahora no lo veo. Quiero traparlo sí o sí, guau. Porque igual me interesa saber qué te podría dar ese guau. Por ejemplo, un ejemplo. Te pongo un ejemplo. El Jinx a mí me sirvió muchísimo, ¿cachai? Muchísimo. Y me lo cambiaron, ¿cachai? Siendo que yo no habrá podido tener un Jinx nunca. Hasta que puta, ahora he podido avanzar más, pues, obviamente. ¿Cachai? Creo que yo también tengo el Jinx ahí, si también lo cambié. El Jinx, escúchame, el Jinx es buenísimo, buenísimo. Tiene poderes hielo, tiene poderes de ataque, o sea, de karate. Tiene poderes eléctricos. Tiene poderes eléctricos. Eh, bueno, es Brigio. La boleta. Tú sabes que... Son de buenas. Pokémon es más fuerte, guau. Jinx, Jinx. Sube el Jinx. ¿Me estás de dar cuenta? Lo que te digo. Pero Pokémon es de más nivel, po, guau. Ah, no, no sé. Ahí sí me pillaste. ¿Por qué estoy matando a puro Pokémon de nivel 30? Que vale. Ya, pero igual es harto en nivel 30. Porque yo estoy matando Pokémon de nivel 18, ¿cachai? Igual es fuerte. Puta, yo que tú subirías el Jinx, bueno. Ese es mi consejo, hombre. No sé si la verdad te sirva, no. Pero el Jinx es muy bueno. Mi consejo es que realmente es puta suave al Jinx. Te va a ayudar harto, bueno. En general, como tiene muchos poderes diferentes, ¿cachai? Es súper versátil, con lo que podía ser. Es súper versátil. Creo que todavía no me sale el... El maldito Ditto, guau. ¿Estás seguro que aparece acá? ¿En la hierba esta? Aparece... Mira arriba a la flechita de que Pokémon aparece un poco. Es que no lo tengo todo. Por eso te pregunto. Ah, ¿en qué ruta está ahí? En la que está allá, donde están llenos entrenadores. ¿Te acuerdas ahí? Ah, yo... Ahí me salió a mí, guau. No, pero aquí el día del... No, todavía tienen que dedicarse a un nivel. Es que cómo... ¿Un nivel es 30? ¿Dónde aparecen? ¿Matando en la hierba? Es la única forma, guau. Sí, sí, pero no puede ser que... Al final del juego, el último... Yo tengo que matar al último líder de gimnasio de esta ciudad, de esta... De esta región. De esta región, porque son como 38... Medallas, guau. Pero no puede ser que en esta región, los Pokémon más fuertes sean 30, guau. Es que puede ser, guau. Es que puede ser, guau. Por algo te la ponen tan difícil, guau. ¿Cachai? No quieren que avancee al tiro, guau. Por algo. Te la están poniendo difícil. Ponerte un Mewtwo, guau, en el último gimnasio o lo que sea, guau, es muy brígido, guau. Y no era cualquier Mewtwo, guau, guau. Tenía un armadura, unos lentes, ¿no? No, guau. Ah, pero esos son solamente agregados. Eso no lo hace más fuerte, guau. En la serie, sí. No, porque se vista con corbata y tal, no quiere decir que es más fuerte, guau. Yo por lo menos mirar. Pero si veis que tiene una opción de rayos láser, yo creo que igual lo hace más fuerte. ¿Pero lo tenía la hueá puesta al costado, sí? No, se veía, no era un Mewtwo. Es que, viste, es la historia, guau, guau. Mewtwo es un experimento que hace Giovanni, guau. Está claro, Giovanni es un experimento y crea Mewtwo en base a dos Pokémon. A Celery y al otro, que no me acuerdo. Es la copia de Mewtwo. Claro, pero la mezcla es Celery y Mewtwo. Esa es la mezcla. Celery es el único Pokémon que es más fuerte que Mewtwo, de hecho. Porque es el creador de la tierra. ¿Celery? Sí, pero no sabía. Cada daño que... Acá está ahí, te me salió. Cada daño que hacía cada Pokémon, por ejemplo, en diferentes aspectos. Celery era... Oh, lo maté con Chizumare, que era nivel 26, guau. No puedo creerlo, guau. ¿Querís que te diga lo inteligente que fuiste, hermano? Sí, guau. La cagué, brígido, guau. Escúchame. Celery era el único que podía arreglar, ¿cachai? Las cagadas que se dejaban los otros Pokémon. Era el único. De hecho, por ejemplo, cuando peleó Lugia, cuando peleó a todos los hueones, el único que pudo reparar la tierra fue él. Él pasaba por la zona, ¿cachai? Y iba restableciendo la naturaleza. No sé si te acordáis en la película que salió, donde el hueón destruyen una ciudad, cuando está ese hueón que quiere capturar a los Pokémon legendarios. Y ese hueón revive esa ciudad, guau. ¿Estoy seguro que era Celery? Era Celery. Era Celery 100%. Me acuerdo perfecto. De hecho, esa película fue buenísima. Y después salió en otra película, donde está este Pokémon como Dark, así como un fantasma. No sé si te acordáis. Como que nadie le creía a una niña, ¿cachai? Que él veía como sombras. Que ella veía como sombras, ¿cachai? Y que el papá como que... Puta la manda como una especie así como de hueá brígida, porque no le creía. Y ahí es donde Dark llega, ¿cachai? Y luego viene a ver ese Pokémon culiado, que no me acuerdo cómo se llama. Pero... Y ahí, ¿cachai? Recién empiezan a crear la mina. Y de hecho, Celery vivía... O sea, no vivían especialmente en la Tierra, porque el hueón podía crear portales a un mundo paralelo. Creo que sí, eso me acuerdo, que podía viajar en el tiempo. En el tiempo, exactamente. O sea... Y de hecho, Ash lo ve, ¿cachai? Y intenta meterse y no lo alcanza. Y esa cual... De esa cual le pasan en un bosque, en una ciudad culiada que no me acuerdo cómo se llama. Y que la gente ya sabía que vivía ahí y se la vi, ¿cachai? Porque siempre lo veían. O sea, no siempre, pero lo sentían como su presencia. No pasa. No, voy a ir a tu casa a ver películas un día de esto. Espera. Ok. 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 se la mandé a Oscar porque me dieron también un papel físico, también como un foto, lo mandé así que tranquilo prefiero mandar todo bien y esto a él y esos papeles para que ya van a cerrar cualquier cosa yo ya hice ya, perfecto por qué no hacerlo hoy día mismo con tu verga laigre puta, ¿cuándo me va a salir de nuevo el dito hijo de la puta, weón loco, yo lo quiero detener si o si, en serio no me voy a ir hasta tenerlo ¿tú le tiraste Great Balls o le tiraste las Pokébolas? le tiré como 50 Pokébolas le tiré como 30 Create y le tiré como a ver, le tiré 3 tipos de Pokébolas Normal, Create y Ultra Ultra le tiré como 20 Ultra ¿y por qué el eléctrico le hizo tanto daño, weón? ¿qué niveles es tu Pokémon? 37 porque bastante niveles más que tú pero el nivel 26 tampoco era tan bajo 10 niveles hace la diferencia ¿tú decís? no, yo lo que hice fue confundirlo y el Pokémon se pegaba a sí mismo entonces se empezaba a bajar poquita vida claro, que es una buena elección ahora yo no tengo ningún Pokémon que confunda vos, tú tenís Pokémones, Fantasma y esa hueá tiene esa hueá pero ya, ya le saqué esa habilidad eh, o lo otro es dormirlo paralizarlo, envenenarlo cualquiera, en cualquier condición o sea, mi pie era paralizarlo con el Estresiapo pero lo maté, vos y la cagué, vos porque ahora ya no me está saliendo la cagácula ayer me trataron de inteligentón loco, está brígido que salga igual no es tan fácil que salga ahí tenís que estar tenís que seguir hasta 50.000 años más no, no, si tú sabés que yo soy yo hago la hueá nomás pero te digo que en el sentido que no es como que normal que salga ¿qué Pokémon subo? buen Jinx, te vuelvo a decir es como la única salvación que tenía en este momento por lo menos no, necesito juntarme contigo y evolucionar mi Hunter a Gengar también, a mí me falta poco déjame sacar a este hueón y te ayudo con la hueá porque supongo que con el Gengar estaría ganando más sí, pero igual tendré que subir el nivel ¿cachai? sí o sí porque yo no sé qué poderes tendrá pero igual tendré que subir el Gengar o sea, no tengo idea que poderes tiene Gengar en este momento pero Gengar siempre ha sido bueno por lo menos, en mi opinión Gengar y Hunter tienen los mismos ataques y aprenden los mismos ataques en los mismos niveles ¿en serio? ah, entonces solo sí, así pero si ese dibujo lo tengo 61 ¿a Gengar? a Hunter una vez que yo te lo cambio a ti va a evolucionar al tiro y tú me lo olvides y te lo robo si te lo robo me lo quiero me ha dado igual no, se perdió vieja se perdió vieja en la teletransportación estoy volviendo a escribir Wi-Fi ¿no? se cayó y quedó la cabecada la hueá culiao me encanta este hueá culiao lo que es terrible bueno oh, salió un Groly igual el Arcanine será bueno pero necesitas piedra a fuego creo para evolucionarlo da lo mismo pero te pregunto será bueno ya listo necesitas gastar 300 millones de cagás para evolucionarlo da lo mismo ¿por qué 300 millones de cagás? no sé ¿cuánto valdrá la piedra? no creo que valga tanto si no no le pongáis tanta guajada a ti cara pero será bueno ni idea o sea me hizo cagar a Jinx ahí te lo digo al toque uff entonces Blaine te va a hacer la verdad ah, pero tú tenías un Blaster sí, porque yo tengo un Blaster exactamente igual que era así cualquiera no, porque yo lo subo parejo mis pokémones me gusta subirles parejo si ganas un líder de gimnasio y tu pokémon saca 12 niveles más que los demás o 10 niveles más que los demás obvio porque a ver lo que pasa es que claro obviamente como tú decías hay pokémones que son más brígidos contra otras tripos de especies ahí lo trapea el Growly eso te lo creo porque obviamente pasa eso pero la idea intentar entre comillas llegar a subirlos al mismo nivel por ejemplo yo tengo todos 38 y los tengo todos 38 o sea ninguno está ahí diferente al otro pero tengo 61 60 60 72 igual 72 caleta yo no estoy ni en la cuarta parte de llegar a eso pero tú en qué nivel te enfrentaste a este gimnasio esa es una buena pregunta no es tanto el nivel sino los pokémones si no está bien pero mi pregunta es en qué nivel llegaste con tus pokémones a ese gimnasio esa es mi pregunta 30 que sea 35 30 como menos de 40 o 40 máximo no creo que más que sea bien no es difícil es que yo tenía poca variedad de pokémones ya yo tengo 1 2 3 4 tengo esas son las variedades que yo tengo ahora no sé si subir un fuego la verdad tal vez tal vez vale la pena tú qué opinas un poco de fuego igual vale la pena para Erika uh si yo te aconsejo tener un poco de fuego entonces un Grouli ¿estás seguro que solamente se evoluciona con Piedra? a ver voy a buscarlo aquí en el pokémon en mi pokétex es Grouli de Polite dice este pokémon evoluciona usando Piedra solamente con Piedra no por nivel ni por nada no y a ver ¿cuánto venderán la Piedra es una buena pregunta ah deben ser baratas deben vender 5.000 porque porque por lo menos yo te digo yo no he visto a mí nunca me ha dropeado una Piedra nada porque los pokémones te dan solamente ¿cómo se llama? te dan solamente plata no los pokémones te dan objetos también en qué momento no a mí nunca me han dado los objetos jamás de hecho eso me parece deberían darte objetos por ejemplo el tema de la Piedra ¿cómo lo vas a sacar? se compran en la tienda en el NPC ¿y en qué NPC? en de la ciudad dos ciudades más adelante que tú ah y los venden ¿y ya las viste? no no estoy seguro pero el juego real es así lo otro que sí yo sé que dan ítem pero no sé no sé si lo ítem sí cuando tú matáis pokémones hay una probabilidad de que te dan objetos no salen las ahí no se ve en la backpack o creo que sí se ve en la backpack pero da lo mismo tú vas a hablar con un NPC y le decís quiero vender todo y te dice bueno tú tienes esto esto y esto claro pero yo no vendo nada yo prefiero guardar las cosas yo tengo por ejemplo una piedra eléctrica y una piedra a ver digamos encontraste suela de zapatos de voltor ya de nada de nada pero nunca me ha tocado eso por lo ver o sea no digo no te sale y te sale el ítem que tenía hasta que tú vayas al NPC y te dice que los tenías o sea tú no los ves en la bolsa esto no está diciendo eso porque yo veo los objetos y no los tenía en la bolsa pero yo fui a hablar con el NPC y me los compro igual qué raro siendo que deberían aparecer como un poco tontos pero es que no son objetos usables si pero igual deberíais saber qué tenís por el simple hecho de decir ah ok quiero vender no sé por la pucha bola ya tengo esto por el simple hecho de eso nada más puta no me ha salido de nuevo el dito que lata loco tuve calete rato para que me saliera en serio puta que lata ahora yo el growly no lo había visto nunca así que igual lo marqué ahora en Pokéx pero aún me faltan dos Pokémon que no he visto acá yo los había visto todos los de ahí ah pero porque vos vas más adelantado que yo por eso pero yo por lo menos no los había visto puedo subir a mi Hamper a 65 igual la tenis bien alto aquí estamos con weah pero están mal entrenadas son pingones con bajo y no sé no sé qué tan cierto sea eso la verdad tengo mis dudas ahí es como llegar a nivel 100 con skill 30-30 si pero yo la verdad que quiero esa weah la quiero la quiero en realidad ver al final no ahora porque no todavía no le encuentro mucho sentido a eso yo sé que los id son importantes pero no me cansa mucho la weah porque fíjate las weah que venden en el market nadie tiene una weah buena ¿cachai? y te cuestan carísimo ¿cachai? ¿no? venden un Cypher weah en nivel 70 weah carísimo mira Torchy 100 ahora está bueno mira yo de más que te creo que un Pokémon por ejemplo que no sale o sea que solamente es para premium que los vendan más caro porque obviamente que hay gente que es free pero un Pokémon como un monte Cypher weah no sé porque valga 400k es como weah es una exageración a ver ¿dónde hay un Cypher? a ver dime un Pokémon que encontréis caro que lo venden puta ahí están vendiendo algunos Pokémon pues fíjate el chat pero no tienen precio por ejemplo un Torchy a 180k pues es mucha plata weah obvio ¿y tú crees que alguien se lo compra a nadie? pero una pregunta cuando tú compraste ¿te acordás que habíamos hablado de las coins? esas 100 coins ¿esas es plata? ¿te dan plata? ¿te acordás que tú para comprarte la ropa y las monturas cargaste plata y te dieron monedas coins? sí me dieron coins ya esos coins son como los Tibia Coins ya perfecto puedes comprar Tibia Coins y tratearse a alguien ¿y cuánto valdrán para comprar y vender y tener plata para poder comprar algún pollo lo mismo ¿cuánto te costaron los 100 $? $5 eso vale los 100 eso valen $5 pero en el juego digo yo $300k $320k eso vale seguro eso he visto que no venden $300k $320k ahora voy a me conviene y voy a vender entonces esa hueá ¿para qué? para ganar no sé para haber que analizar ¿cachai? por eso yo también había pensado pero no no lo hayé sentido porque cualquier Pokémon que vendan lo podemos ir a atrapar y podemos encontrar lo mejor de los que lo venden obvio obvio si yo te cacho esa hueá pero en algún momento va a salir algún Pokémon bueno ¿cachai? unos de un millón sí muchos tendrías que gastar unos $30k para comprarte un Pokémon brígido ¿y qué Pokémon he visto a ese precio? uno Alola he visto Pokémon Alola y he visto ¿cómo Alola? hay una la última región era Alola Alola los Pokémon se llamaban Pokémon Alola un Pikachu tierra un Pikachu planta un Pikachu tierra que locura en vez de que sea un Pikachu eléctrico es un Pikachu no sé eléctrico volador me sale nada no sé por darte un ejemplo un Charmander el fuego ¿cierto? imagínate un Charmander tirando agua muy raro esos son los Pokémon Alola que no es lo mismo que ser Chin no Chin es otra cosa los Alolan son esos Pokémon que desarrollaron otra habilidad son como tienen dos mira a ver Pokémon Alola imagínate perdón un segundo ya chicos lo voy a dejar hasta acá nos vemos en los próximos episodios suscríbanse de dejarle like comenten por el video y nos vemos bien bien Gracias.